Están largos, si te pones a pensar en dos años ya estaríamos ahí en Misiones y Argentina representando porque siempre llegó mi provincia en mi corazón y obviamente que a mi país, así que bueno, estamos en camino al 2020. Bueno, y hablando de representar, también tenés una representante que hace algún tiempo se ha sumado con vos. Le damos la bienvenida y las buenas tardes a Eva Murgensa, ¿está bien pronunciado? Sí, está bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Realmente está muy bueno que podamos tener más información acerca del BMX Freestyle y toda la trayectoria de Analia y bueno, así que muy agradecidas de estar acá y compartir la tarde un rato con ustedes. Perfecto. Analia, actualmente cuarta en el ranking mundial. Así es. Bueno, estuve compitiendo este año en el FIS, que es una serie mundial que la primer parada se hizo en Montpellier, que es en Francia, que obtuve un quinto lugar. Después ya viajé como selección a Budapest, que fue hace nada más que dos semanas atrás, donde hice otra vez quinto lugar y estratégicamente sumé puntos porque estoy en el ranking mundial, entonces cada vez que compito voy sumando puntos y ese puntaje me llevó al cuarto lugar en el ranking mundial. Perfecto. Estabas hablando de Francia. Así es. ¿Te suena el nombre de Anne Caroline? Sabes que no. ¿No te suena? No. Anne Caroline Chauson. Ella fue la primera competidora olímpica de justamente el BMX 2008. Ah, BMX Race. Race. ¿Cuándo comenzó a ser olímpico? Sí, ahora sí. ¿En el caso del BMX Freestyle no? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, así que sí, sí, conozco el BMX Race, así que bueno, nosotros somos una adaptación de la carrera. Sí. Decidimos hacer estilo libre, con maniobras. Viene también de parte la historia del BMX Freestyle, viene un poco del motocross, porque los trucos que se hacían en motocross los adaptamos a las bicis, y así fue creciendo, digamos. ¿Va a ser considerado deporte olímpico ahora? Sí, sí, ya es considerado deporte olímpico, tanto el BMX Freestyle como el skate. Ya se están, estuvimos hace poco en Budapest, en una reunión con la UCI, que es la Unión de Ciclista Internacional, donde el evento y competencia donde estoy ahora, que es en la Serie Mundial, es un evento avalado por la UCI. O sea que estamos corriendo para Tokio 2020. Y el año que viene, 2018, tenemos ya los juveniles, que se va a hacer en Buenos Aires. O sea que estamos preparando todo el equipo de chicos del año 2000-2001, que compitan en Buenos Aires, el año que viene. Bueno, comencemos por el soporte, por la bicicleta. La bicicleta. ¿Cuáles son las características de una bike BMX? Bueno, hoy en día tenemos bastante tecnología en la bicicleta. No es lo mismo que años atrás, que ahora. Se han avanzado un montón, hay muchas piezas de titanio. Los cuadros son de full cromo. Los chicos que se quieran armar una bicicleta o que les interese saber, hay que informarse bien, porque mi estatura no es la misma estatura que un chico de dos metros. Entonces, bueno, hay diferentes medidas de bicicleta, medidas de manubrios. Nuestro rodado es 20, rodado 20. Y bueno, cada uno va armando su bicicleta a su medida, a su porte, digamos. Bien. Y acá en Posadas, en tu caso particular, fuiste o la primera o una de las primeras chicas que se interesó en este deporte. Sí. Hasta ahora soy la primera y la única. He hecho varias como juntadas para ver si... Siempre anduve con varones, me hubiera gustado. Cada vez que viajo afuera es muy lindo compartir con las chicas, es una sensación diferente. Pero bueno, ahora estoy, me encuentro sola en la disciplina profesional en la provincia de Misiones. Pero bueno, estamos arrancando con, bueno, las hijas de Eva ya tienen su bicicleta y todos los domingos que podemos nos vamos a andar en bicicleta y la estoy preparando porque, como digo, sí, hay que dejar un legado de toda mi trayectoria. O sea, quiero ver, no quiero que sea la única en la provincia de Misiones. Me encantaría que muchas chicas más se puedan sumar. A lo que voy, que es un deporte que lleva muchos golpes, es duro, es duro, pero hay que enamorarse. Si uno se enamora del deporte y tiene un objetivo y una meta, lo puede lograr como pasó en mi caso, que nunca aflojé por más de tantas quebraduras y caídas. Fue la pasión que me llevó a enamorarme del deporte. Bueno, en mi caso particular fui uno de los que aflojó. Cuando era chico me compraron una cromada, me hacía bosta, disculpen la palabra, y bueno, me sacaron la bicicleta y me llevaron al otro deporte. No, sí, totalmente. Me ha pasado que mi madre me escondía en la bicicleta por los fines de semana, pero bueno, yo le insistía que era lo que a mí me gustaba. Llegaba, imagínate, de la Plaza San Martín, yo vivo por la 2.13, nos pedaleábamos todo y llegaba con los codos siempre raspados, con las rodillas peladas. Entonces era bastante extremo, para así decirlo. Pero finalmente fueron ellos los que te apoyaron para que sigas con este deporte. Siempre, siempre. Ellos vieron que tenía una meta, estaba decidida a lograrlo. Fue difícil. Hubieron muchos no en mi carrera, muchísimos no. Pero eso me dio más fuerza para lograr en donde hoy me encuentro, que gracias a Dios es muy lindo saber que te llamen y te digan, bueno, en Alía estás en el ranking mundial, así que sos parte de la selección de BMX Freestyle Argentina. ¿Cómo fue ese hecho? ¿Quién te llamó? ¿Cuándo pasó? Y bueno, ¿cómo lo tomaste? La verdad que fue muy emocionante. Yo justo este año estuve tres meses en Europa para poder entrenar para estas competencias, ya que en Europa tengo rampas realmente para entrenar, que son grandes, medidas específicas para lo que son rampas del FIS, las competencias. Así que un día estaba en esos días de viajes y me llama, porque se habían juntado todo lo que es la gente del Senar, Gabriel Puruchet es uno de los impulsadores. Así que, bueno, él fue el que me llamó, junto con Eber, que es un biker de Mar del Plata, que ahora es nuestro director técnico, y me dice, bueno, Anita, te queremos decir que sos parte del equipo olímpico. Habían armado un grupo y no se entendía nada, se veía solo el comité olímpico argentino, y estaban muchos chicos. ¿Caíste cuando te llamaron o tardaste un poco? No, no tardé, tardé un poco, porque imagínate, fueron años soñando esto, y de verdad fueron muchos años, y que te digan eso y te visualizás. Yo me visualizo hoy en día con la camiseta argentina en el podio, o sea, eso es mi visión y es lo que quiero. Y me emociona mucho pensarlo, y miro años atrás y digo, wow, gracias a Dios que siempre me mantuviste firme en esto, en lo que realmente quería. Así que, realmente fue una sensación muy linda. Estuve llorando como 10 minutos de la emoción, no podía hablar por teléfono. Así que después hablaba, después, bueno, tuve que hablar con mi familia, con todo, era todo, la verdad que se generó un ambiente muy emotivo. Bueno, y antes de pasarte con Jona, que me aclares en cuanto a la modalidad. ¿Es una pista parecida a la del motocross? Hay diferentes disciplinas en el BMX. Tenemos el flat, que se hace todo sobre un piso plano. Tenemos las rampas de tierra, que es el dirt. El dirt es algo parecido al motocross, pero no tanto, porque son rampas más chicas. Acordate que las bicicletas tienen, como no tenemos amortiguadores, nada, tienen que ser saltos largos, altos, pero más cortos de lo que es motocross. O sea, es algo, se puede decir que es algo parecido, pero no tanto en realidad. Y después está la disciplina de street, que es un poco saltando y haciendo maniobras en los obstáculos de la calle, más de callejeros, se puede decir. Y la disciplina en la que corro yo, que es el parque, que es en el circuito de rampas. Un circuito cerrado, donde tenés diferentes obstáculos, y tenés que ir avanzando y haciendo maniobras en cada obstáculo. A través de respecto a lo que vos estabas mencionando recién, ¿es bastante diferente lo que realizan ustedes ahora en las rampas con lo que vos podés realizar acá en lo que serían las ciudades de Posadas, en el parbike? O sea, no es casi, podría decirse, la estructura aconsejable o recomendada para poder practicar, para poder llegar de una mejor manera. Claro, nosotros acá, bueno, tenemos a disposición el bike park, que está en la costanera, que es un bike park intermedio. Se puede yo, de hecho he practicado ahí, y me ha servido un montón para salir afuera. Es un parque muy lindo, fueron uno de los primeros en Argentina de cemento que se construyeron, y después sale la iniciativa y se está desarrollando en todo el país, se están generando nuevos espacios. Pero sí, estamos hablando de que cuando uno compita afuera está hablando de rampas diferentes y mucho más grandes, digamos. Acá tenemos un parque para intermedio de entrenamiento. Cuando yo voy a competir es de alto rendimiento, o sea, son rampas, o sea, tienen dos metros, es diferente y está todo hecho de madera, pero esos circuitos se arman en las competencias. Pero sí, son diferentes las que tenemos acá. Y cuando empezaste a competir ya con los que serían los participantes de otros países, se notaba mucho la diferencia entre lo que vos hacías y con las de ellos, siendo que algunos son de países en los que las disciplinas olímpicas son muy importantes, podría decirse, por ejemplo, Estados Unidos. Así es, bueno, mi rival es Hannah Roberts, ella entrena en un parque muy parecido al circuito del FIS, entonces ella está muy acostumbrada a las conexiones de los saltos y la altura. En sí no hay mucha diferencia entre las competidoras y yo. Hay una cosa que tengo muy en claro, por más que yo no entrene en las rampas, cuando voy, voy decidida a andar grande. O sea, se me tiene que ir el miedo. O sea, es un trabajo mental que tengo que hacer, porque no estoy acostumbrada a andar en esas rampas. Entonces hago todo un trabajo psicológico previo de decir, bueno, esto es lo mismo de siempre, es como si estar en casa, trato como de evitar esa parte, porque si me empiezo a poner, son más grandes. Entonces es difícil. Entonces entro en un juego psicológico que no me beneficia, pero sí hay diferencia. Las chicas que están más entrenadas en lugares así, sí tienen una forma de andar y conectar que es diferente. Eso te iba a preguntar. En cuanto al entrenamiento y alimentación, ¿cómo es tu vida, el día a día, para ir preparándote? ¿Y por qué no apuntar más alto en el ranking? Sí. Habían cosas que yo no sabía antes. Me he dado cuenta ahora en Montpellier y en Budapest. Claro, las chicas que compiten, que viven en el exterior y tienen otras facilidades, a la cual en Argentina no tenemos, una de ellas es la bicicleta. Me dice una amiga de Venezuela, oye Ana, tú tienes un Falcon y las chicas tienen un BM, hablando de bicicleta. Mi bicicleta es más pesada, tenía una corona o el plato de 25, ellas tienen de 28. Yo decía, ¿por qué avanzan tanto y yo no? Claro, entonces miro y esa era la diferencia. Los ejes tenían de titanio, los cuadros más cortos. ¿Por qué giran más rápido? Y ahí empecé a ver. Bueno, gracias a Dios, Eva me dio la oportunidad de poder conseguir, me ayudó con el dinero para poder cambiar el cuadro y una corona más grande para poder ir a competir ahora, en las próximas competencias, que no me haga la diferencia, porque tengo muchas posibilidades de estar en el podio. Así que eso es genial. Así que bueno, también estoy haciendo estratégicamente cómo ir quedando en el ranking. Imagínate que hice el quinto puesto y el quinto puesto me llegó al cuarto. Ahora ya no es ir a competir así, a lo loco, poder así decirlo. Ahora voy con una estrategia donde no me puedo caer, no puedo bajar un pie, o sea, es muy específico ahora. Entonces de a poco, con estrategia ir llegando, y ya cuando llegue a la final sí puedo dar mucho más, o sea, puedo explotar realmente mi potencial, pero tengo que llegar a esa final. No puedo lesionarme en ninguna de estas paradas para llegar a la final entera. Un dato particular. O sea, Hannah Roberts es la que sería la número uno del ranking mundial, pero le lleva solo 3.800 puntos a Analia. Teniendo las dificultades, lo que sería la diferencia entre las bicicletas, lo que vos tomás en el entrenamiento, o sea que no es tan grande la diferencia, a pesar de las desventajas que tenés vos. Claro, yo ahora me estoy preparando, o sea, ya vengo hace un año que me vengo entrenando mi alimentación, he mejorado un montón, entreno mañana y tarde. Ahora con el tema de los viajes no pude entrenar mucho porque entre viaje y viaje es complicado llevar una rutina, pero sí estuve entrenando mañana y tarde, hacía doble turno. Y hay cosas que me dejaron muy contenta, que fueron una devolución de los jueces en Budapest. Entonces, justo hablaba por teléfono con Eva, contándole un poco cómo estaba viviendo, la emoción. Y viene uno de los jueces y me dice, tú eres muy style. Lo digo así porque me lo dijo en español. Y me dijo, muy bueno, me dice, tú eres muy buena. Estilo. Entonces, bueno, cada vez que los jueces te ven, tengo 5 jueces. Uno que mira la perfección del aterrizaje del truco, otro que mira la conexión del parque, la creatividad, el flow, que sería el estilo. Sí. Todo eso y los trucos. A ver cuánta dificultad de trucos tiran cada uno. Entonces, son 5 personas evaluándote que me dieron esa devolución. Ahora, lo que sí, como son rampas más grandes y conectar, hay trucos que acá en Posada los hago, pero tranquilamente. Pero cuando voy a una rampa de 2 metros, ya lo pienso dos veces. Bueno, tengo que ir a hacerlo seguro, lo que siempre hago, cosa de no lastimarme. Porque un fallo en esas rampas grandes, uno se lleva golpes muy duros. Bueno, y para Eva, ¿cómo es la vida de un representante dentro de este estilo, dentro del ciclismo, que no es normal aquí, por lo menos en Misiones, no suele ocurrir? ¿Y cómo te conociste con Ana Lía? Bueno, en realidad, con Ana nos conocimos hace menos de un año. Justo hoy estábamos hablando, o sea, yo hace un año no sabía que existía el BMX. Para que te des una idea. Mi hijo tenía una bicicleta BMX y yo ni sabía lo que era eso. Bueno, por emprendimientos y por negocios privados que tenemos, fue que tomamos contacto con Ana. Y bueno, ahí Ana me contagió su sueño. Mis hijas empezaron a hacer BMX con ella. Y realmente me parece que es un deporte, si bien es un deporte extremo, creo que es un deporte que bien llevado, para las chicas es muy bueno, fortalece mucho el pensamiento, el carácter, aparte del cuerpo. Y realmente me gusta mucho, o sea, realmente Ana me inspiró. Y que mis hijas se engancharan en esa movida también me inspira. Y bueno, eso fue un poco lo que me impulsó a colaborar con Ana en este proyecto de dejar un legado, digamos, a partir de toda la trayectoria que ella está teniendo. Y entonces, de repente, esto que hablamos hace un rato, que hablaban ustedes de lo peligroso que es el deporte, mucho se puede resolver a partir de tener cierta infraestructura que te permita ir como gradualmente creciendo en los trucos y en el deporte. O sea, hay piletas con goma espuma, hay un montón de cosas que se pueden hacer y que pueden evitar esto que los papás se preocupan, que no quieren que los chicos hagan porque se van a lastimar. Si tienen infraestructura adecuada, lo pueden hacer de manera gradual, sin lastimarse, y bueno, crecer en el deporte como corresponde. Y bueno, por mi parte, realmente me inspira eso, me inspira que todo lo que hizo Ana realmente pueda quedar acá, que quede para los misioneros, que podamos tener un parque donde se pueda competir a nivel mundial y donde se puedan hacer cosas realmente interesantes y que todos los chicos se puedan sumar, chicos y chicas. Perfecto. Analia, ¿la bicicleta que pintaste de rosado la tenés todavía? ¿Sabes qué? Esa la tuve que vender porque no me alcanzaba para comprar el otro cuadro. Ese cuadro, te cuento la historia porque es muy buena. Estaba en noveno grado, iba a la escuela cerca de mi casa, ahí en Barrio Jardín. Conocí un amigo que iba a un grado más que yo, creo que primero polimodal era en esa época, imagínate, primero polimodal, yo estaba en noveno. Y cayó con su MX. Claro, yo cuando era más chica, había visto en la televisión los 6 Games, claro, decía, wow, esto me produce, yo quiero eso. Cuando vi a los chicos saltar en las rampas, yo quiero eso, me encanta. Y mi mamá decía, hija, eso es un deporte de hombre, acá nadie hace eso, eso solo en Estados Unidos. Así me decía. Dije yo, bueno, conocí a este chico y cayó con su bicicleta a la escuela. Así que bueno, me hice amigo, obviamente me acerqué de él, Daniel se llama. Y bueno, tuvo 3 meses de la bicicleta hasta que lo convencí que me vendiera. Le hinché tanto, tanto, tanto. ¿Te alabraste? Le alabré, sí, no, porque íbamos a la plaza, teníamos esos montículos de tierra, saltábamos, lo que sea. Ahí en la plaza era buenísimo. Salíamos a la escuela y mi mamá tenía que buscar para comer porque me quedaba con la bicicleta de él, viste, que le pedía por favor que me prestara. Así que bueno, un día inventamos una historia para que mi papá me pueda comprar la bicicleta. Me acuerdo que la pagó 50 pesos. ¿Se puede contar cuál fue esa historia que inventaste? Sí, obvio. Es media fuerte, pero bueno. Bueno, Daniel también, que era el que iba a salir ese fin de semana y era la época que era más grande que yo, viste, estaba con una chica. Así que bueno, tuvimos que inventar una historia. Bueno, ¿qué le digo a mi papá para que compre? Papá, es que su abuelita se enfermó y tiene que comprar un remedio. Fíjate, o sea, estuvo muy mal lo que dice, pero no tenía otra salida. Todo por el sueño, todo por el sueño. Era lo que le iba a conmover a mi papá, él me quedó mirando, sabía que le estaba contando la historia. Bueno, ¿y dónde está tu amigo? Acá, ahí afuera, mi amigo del negocio, teníamos un autoservicio. Y me acuerdo que estábamos ahí, bueno, mi papá hizo como que un pagaré así que pagó 50 pesos y bueno. Era azul la bicicleta, una GT antiguísima, pesada, cadena gruesa, un plato así, pedales, trampa de oso, bueno, eso, eso tenía. Y bueno, con el tiempo pasó y bueno, mi papá, compramos un aerosol, la pintamos de rosado y ahí fue que fui a la Plaza San Martín. El otro día hablaba con el papá de Manu, que es la empresa que siempre me ayuda, Carlos Enríquez, con los pasajes. Y me decía, me acuerdo que una vez los llevábamos a Manu para las rampas y veíamos tus rulitos volando y tu bicicleta rosada. Y él decía, no puedo creer, mirá a esta chica. Y ahí fueron que me tocaron bocina y ahí conocieron que yo, había una chica. Entonces viene Leandro, otro chico, me muestra una revista, me dice, estas son las rampas y me piensa explicar cómo era el deporte. Claro, yo me fui a la Plaza San Martín sola, los varones se reían de mí porque me caía. O sea, era, era, fue, por eso digo que me fue muy difícil poder insertarme. Tuviste que armarte mucho carácter para eso, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, porque había veces, igual ni me importaba, o sea, yo decía, los voy a ganar, así decía, yo se los voy a ganar. Y así pasó en varias competencias que los terminé ganando. Pero eso era una competencia conmigo misma que decía, bueno, yo quiero dar más, no me quiero sentir así, quiero sentir que puedo ser parte del grupo de los chicos. Y entonces así me fui ganando mi lugar, digamos. Y justamente, bueno, hablaba de las empresas, de los sponsors. Sí. ¿Te cuesta hoy en día que, bueno, estás en un buen nivel y sos bastante conocida, llegan solos? Todavía no están llegando, muchos. No, 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 siempre, bueno, nativos. Nativos es un local que hace más de cinco años de verdad que yo no me compro una zapatilla. Si bien saben que es caro la indumentaria para el deporte, tienen que ser unas suelas gruesas, tienen que tener taloneras. Y ellos siempre me están apoyando con indumentaria. Y la empresa Carlos Enríquez me brinda pasaje, siempre que me pueden ayudar. Fueron ellos dos, pero ya están apareciendo, seguro van a aparecer más. Hoy se contactó conmigo el Ministerio de Deporte, que eso es muy importante. Y más que nada, no solo por mí también, sino por el legado que hay que dejar. Si a mí tengo esta oportunidad de poder salir a volar, de poder dar la cara por el deporte, no me queda más que empezar a trabajar en mi carrera deportiva y también en que a los chicos quede algo fijo para que puedan el día de mañana seguir progresando, que se hagan cosas. Así que bueno, que me hayan llamado del Ministerio de Deporte, que me llamó el ministro, Rafa. Sí. Así que fue muy, para mí fue algo muy lindo porque siempre golpeé muchas puertas y que me hayan llamado. De verdad que me hizo sentir muy bien y me hizo sentir escuchada y que todo esfuerzo vale la pena. Analia, ¿qué es lo próximo que se viene en competición para vos? Este viernes, sábado, estaría viajando a Buenos Aires, concentro en el Senar, me encuentro con mi equipo y estaría viajando el día martes a Canadá. Así que bueno, ahí tengo que ir a representar bien, a hacer una buena competencia. Y bueno, eso, estoy con la cabeza fija ahora en las competencias, en lo que viene y nada, poder dejar un buen puesto en el ranking. Hablando del legado y ya haciendo una de las últimas preguntas, por lo menos de mi parte, ¿te pide la gente acá cuando te ve que les enseñes un par de trucos? No hablo de clases, pero algunos trucos por lo menos. Sí, eso es algo que me emociona mucho cuando voy al Bike Park, que se me acercan los chicos todos. O sea, yo siempre digo que el BMX no tiene que perder su esencia nunca porque somos como una familia, siempre incluyendo a los chicos y viene y me pregunta, hey Ana, ¿cómo haces este truco? Y voy y les enseño, no tengo ningún problema, compartimos y que se me acerquen los chicos y que me vean como un referente, me hacen sentir, de verdad me hace sentir muy bien y me da como un peso, bueno, lo tengo que hacer mejor porque me están mirando. No puedo fallar porque me están mirando. Entonces, ese es el legado que le quiero dejar a los chicos, que si uno se propone, tiene sueños, fija la meta, uno lo puede lograr. Te van a querer desviar, me ha pasado muchísimas veces, hay cosas que me arrepiento de cuando estaba en la facultad de estudiar y entrenar, que por ahí uno está más en la época de la adolescencia y de salidas, que me arrepiento de algunas cosas y le digo a los jóvenes que, deportista, no importa que seas biker, skater, futbolista, enfocate, si realmente es tu sueño, lo podés lograr cuando uno tiene enfoque, decisión y entrenamiento. Es un entrenamiento que hay que hacer, hay que muchas cosas decir que no. Perfecto. Jonathan, ¿te queda alguna cosa para preguntar? Primero para consultarle si se podrá verla en vivo, con la competición de la tercera fecha. Así es. Bueno, en Budapest tuvimos la oportunidad que las mujeres nos estamos ganando nuestro lugar, así que nos pasaron en vivo en Budapest y lo mismo va a ser en Canadá, así que estaré publicando en mi página de Facebook, que es Analia Zacarias Page. Ahí pueden darle like y voy a compartir el link para que nos puedan ver en vivo e indirecto. Creo que son dos o tres horas de diferencia horaria de Canadá. Sí, de todos modos nosotros vamos a estar compartiendo lo mismo dentro de nuestra página para que se pueda difundir. Así es. Así que bueno, en vivo y en directo, desde Canadá seguramente estaré ahí. ¡Oh, qué presión! Ya me lo imagino. Sería genial que todos los misioneros pudieran ver lo que realmente hacemos con nuestras bicicletas. Bueno, como decía Eva entonces, hay gente de ya muy baja edad que empieza con este estilo. Y bueno, ya viendo hace poco que estuvo Tony Hawk en Buenos Aires, veía ya a las madres y a los padres de niños muy pequeños apoyando a un deporte extremo, donde antes era impensado, ¿no? Así es. Eso es muy bueno. Así que ya estuve viendo ese programa donde estuvo Tony Hawk y se estuvieron haciendo pedidos de generar más espacios para entrenamientos y demás. Así que está creciendo el auge y en misiones tenemos muy buenos representantes. Tenemos riders con muy buen alto nivel. Solo nos faltan algunas cosas que trabajar e ir puliendo y la provincia va a estar bien representada por nosotros. Perfecto. Entonces, Analia Zacaría con nosotros. Ahora estuvo, bueno, entrenándose tres meses donde fue con su representante, se encontró por allá. Así que bueno, Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Analia, te deseamos lo mejor. Esperemos que siga subiendo en el ranking. Un cuarto puesto no es poco, pero se puede apuntar a más, ¿no? Por supuesto. Así que voy por más, chicos. Quiero que tenga el corazón y la cabeza puesta en ir por más. Es lo que toda la vida soñé y si tengo esto al alcance de mis manos, no lo voy a desaprovechar. Nuevamente, gracias por el espacio. La verdad que muy buena onda, se generó. Estoy re contenta con la charla y la entrevista. Gracias. Perfecto. Esto fue entonces el bloque de BMX Freestyle.